le dijiste que no abracen esta profesión que hay muchas cosas lindas para hacer en la vida es muy grato cuando vienen a los colegios porque es como que el aire de la radio se refresca uno siente que hay alguien del otro lado porque a veces la gente no sabe que lo único que tenemos enfrente durante todo el día es la tecnología de un micrófono o eventualmente la compañía de un operador o también la pantalla de la compu claro, la pantalla de la compu que da sensación de que hay vida del otro lado bueno Mónica ha salido una información que a mí me pareció llamativa por lo menos y es que la causa de vialidad la sentencia de los 13 imputados se podría conocer antes del fin de año vamos a ubicar a la gente es el caso de Cristina Kirchner, Lázaro Báez todo lo que se ha venido diciendo últimamente ya terminaron de hablar los defensores poco se habló de la defensa que se hizo muy poco salió en la prensa imagínate que poco salió en TN pero menos salió en C5N cuando uno va mirando todos los canales y sabe qué canal está mirando durante estos días yo no vi en C5N que se hiciera alusión a lo que estaban diciendo los defensores de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez me llamó mucho la atención que no se mostrara los defensores si se mostró a Luciani si se mostraron los expedientes como eran las 3 toneladas de pruebas yo me quedé atónito eran algo así estaban pesadas bueno vamos a convenir algo pesa menos pesa menos de lo que pesa uno de los centenares de máquinas que forman parte de la corrupción bueno viste que también hace poco tiempo hizo declaraciones Lázaro Báez Lázaro Báez está pidiendo una suerte de indemnización por algunas obras que no concluyó ¿vos leíste eso? ¿escuchaste eso? sí, sí, sí ¿qué es lo que dice Lázaro Báez? ustedes no me dejaron terminar la obra o sea usted tuvo tiempo de hacerla nunca la hizo y entonces viene Lázaro Báez y dice y ustedes me metieron acá yo no pude terminar la obra el tema es que cuando lo metieron a Lázaro Báez esas obras estaban inconclusas de hace años es una estrategia Mónica o sea le está diciendo al Estado muchachos son ustedes los que no me dejaron terminar no yo el que no quería son estrategias que se utilizan en un país en donde las estrategias valen más que muchas otras cosas pero dicen que se podría conocer antes del fin de año acá entre vos y yo como te decía hoy más temprano y que no se escucha en la radio que nadie se entere hay muchas cosas que estaban en la justicia y que estaban como yo tenía una amiga que siempre me decía una locutora amiga mía que trabajó muchos años conmigo que me decía vos sabés que yo tengo un grave problema en mi casa le digo ¿qué? ¿gas? no ¿agua? no ¿cloaca? no ¿qué problema tenés? dice mi ropero ¿tu ropero? le digo ¿por qué? si dice porque yo no arreglo nada en el ropero en el ropero entra todo a presión entonces cuando yo abro la puerta del ropero de adentro del ropero sale un tropel de ropa que estaba amontonada a mí me da la impresión de que lo mismo que le pasaba a mi amiga locutora es lo que la justicia tiene a presión en varios lugares esperando el momento oportuno para abrir la puerta y que surja la andanada y me parece que este tema de las ganancias este 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 manoseo que se ha hecho hablando de los jueces hablando de los fiscales denostando por parte de la clase política gobernante me parece que está abriendo algunas puertas y por eso se está diciendo que antes de fin de año se podría llegar a conocer la sentencia sobre los 13 imputados en la causa vialidad son tres imputados los más famosos obviamente la presidenta expresidenta actual vicepresidenta de la nación de esto no hay que olvidarse o sea quien está en este momento o quien va a ser sentenciada en primera instancia vamos a decirlo también en primera instancia porque seguramente esto será apelado y llevará algún tiempo más la apelación pero en primera instancia quien va a ser sentenciada no es una funcionaria en mandato cumplido es la vicepresidenta de la nación mira es más grave decir que es la actual vicepresidenta de la nación a decir que es una presidenta mandato cumplido porque de última si es una presidenta mandato cumplido ya está fuera de la estructura ahora que le den como supuestamente se ha pedido por parte de los fiscales tres doce años de prisión para Cristina Kirchner inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada y que esa mujer sea la actual vicepresidenta de la nación es un bochorno internacional por lo que y es por lo que entre otras cosas como yo te decía ayer en el mundo dicen no como Venezuela no como Argentina no queremos ser Lázaro Báez doce años también como organizador de la asociación ilícita y así un montón Julio De Vido diez años Héctor Garro tres años de prisión en suspenso José López diez años Juan Carlos Villafañe seis años es decir y esto podría llegar a salir antes del fin de año y esto tiene que ver con que también la justicia especula sus propios tiempos ¿está mal o está bien? capaz que si yo fuera un talibán te diría Mónica está muy mal no debería ser ¿no? no debería ser pero como uno siempre tiene que hacer una composición del lugar en el que estamos probablemente en este país probablemente en este país sea interesante que la justicia sepa manejar también en algunos tiempos ¿por qué? porque si la política maneja tiempos y tiene injerencia sobre la justicia bueno es que la justicia maneje sus propios tiempos también para tratar de defenderse de la política ¿me entendés lo que yo quiero decir? para tratar de defenderse de la política o sea que la justicia maneje sus propios tiempos camino a mantener ciertas libertades ciertas cuestiones ciertos desprendimientos de la política o sea si la política tiene injerencia la justicia tiene que saber defenderse y quizás una forma de defenderse sea manejar algunos tiempos por eso quizás hace algunos años o en un estado ideal uno diría no no debería ser pero no estamos en un estado ideal ni mucho menos estamos en esta Argentina antes de despedirnos quiero decirte dos o tres cosas nada más la primera Patricia Bullrich le dijo a un hombre de confianza de la RETA la próxima te rompo la cara fue en una situación que se dio con Felipe Miguel un hombre de 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 la RETA que ha estado hablando mal de la Bullrich la Bullrich se lo cruzó y le dijo la próxima te rompo la cara hoy le preguntan a la Bullrich va a pedir perdón y la Bullrich dijo yo no tengo que pedirle disculpas a nadie esto es parte de la baja estofa de nuestra clase política esto es parte de la baja estofa de nuestra clase política es decir estamos hablando de políticos que supuestamente pueden llegar a ser presidente o presidenta de la nación y se andan haciendo puñetes con aquellos que dentro de su propio partido les hacen alguna sombra o alguna barrida una cosa increíble y para terminar de cerrar lo de hoy hay una noticia que si me preocupa mucho 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 y es la noticia es la siguiente Pablo Naya es un empresario de concesionarios el hombre produce autos eléctricos en Castelar en la provincia de Buenos Aires hace autos eléctricos en la Argentina los hace en Castelar en la provincia de Buenos Aires el hombre se cansó de estar en un país en donde no puede trabajar está armando las cacharpas valijas y se va ¿a dónde? al Brasil así que no me contés la de Lula ya te lo dije ayer Lula más vivo que todos los que lo adulan está creando las condiciones para que muchos de los que hoy en la Argentina no se pueden quedar se vayan para Brasil mirá que lindo gracias y hasta mañana bien Johnny gracias muy amable presento